Su voz Calma tormentas Destruye tinieblas La voz de Jesús Su amor Levanta el caído Camina conmigo El amor de Jesús Mi Dios Todo lo puede Su poder hoy se mueve Nada imposible Para mi Señor Mi Dios Vive por siempre Él es suficiente Milagros hoy suceden Él está aquí Su vida Su vida Él dio por mi vida Vendó mis heridas Mi vida es Jesús En su nombre En su nombre hay sanidades Nada imposible Nada imposible Para mi Señor Mi Dios Vive por siempre Él es suficiente Milagros hoy suceden Él está aquí Él está aquí Haciendo la muerte Resucitó mi Dios Pronto regresará Vestido en majestad Vestido en majestad Vestido en majestad Vestido en majestad Milagros hoy suceden Milagros hoy suceden Él está aquí Mueve montañas Mueve montañas Rope y cadenas Mi Dios Está aquí Se mueve Y voy a ti Vestido en majestad Resucitó mi Dios Pronto regresará Vestido en majestad 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 Vestido en majestad